Aproximadamente un 2,5% sube el IBEX 35 en el acumulado de la semana, mientras que a estas horas del viernes se deja en torno a medio punto porcentual y pierde los 9.500 puntos tras marcar en la pasada jornada del jueves nuevos máximos anuales. Ha habido dos asuntos clave en esta semana y han sido el Brexit y la guerra comercial, los mismos asuntos que llevan semanas y semanas, meses y meses ocupando a los inversores han sido claramente los temas de referencia a lo largo de estas cinco jornadas. Esas especulaciones que hablan de un acuerdo inminente entre China y Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que habrá noticias a lo largo de las próximas cuatro semanas, se han convertido claramente en el catalizador positivo para los índices en estas jornadas, mientras que el Brexit acaba con noticias relacionadas con esa prórroga que ha solicitado Theresa May. La Unión Europea le ha ofrecido una prórroga flexible de 12 meses, mientras que May quiere una prórroga corta hasta junio. Esto respecto a los dos temas de la semana y en cuanto al IBEX 35 ya les hemos dicho que ayer marcó nuevos máximos anuales y ahora los expertos técnicos de Bolsamanía advierten de ese hueco alcista que dejó en la jornada del miércoles en niveles de 9.390 puntos y avisan de que podría recortar posiciones hasta esos niveles antes de seguir escalando. De momento como les decimos cede en torno a medio punto porcentual este viernes pero continúa subiendo de manera importante en la semana. En cuanto a los futuros estadounidenses a estas horas se revalorizan en torno a un 0,2% al otro lado del Atlántico. Todo el tema del acuerdo comercial va a ser también clave en esta sesión y además se publica el informe de empleo correspondiente al mes de marzo. Importante referencia que se seguirá y se mirará muy atentamente después del batacazo hasta 25.000 en las nóminas no agrícolas del mes previo. Esto es lo más importante a estas horas. La semana que viene ya lo saben Banco Central Europeo. Los bancos centrales están marcando el ritmo en los últimos tiempos y lo seguirán marcando. Estaremos muy pendientes.